Un sujeto fue aprendido por dañar la imagen y ermita de la Virgen ubicada en el ingreso de la localidad de Beruti. El acto vandálico ocurrió el domingo, a las 3 de la madrugada, cuando personal policial del destacamento de Beruti fue alertado por un vecino que pasaba por la ruta, quien había visto a un sujeto vestido con prendas color marrón merodeando en la ermita, rompiendo la imagen de la Virgen. Al llegar al lugar, los agentes vieron la situación y lograron aprender en el momento al vándalo. Se trata de un sujeto de 24 años, quien al momento de llegar la policía tenía la imagen de la Virgen rota en la mano, por lo que fue puesto a disposición de la UFI número 4 por el delito de daño flagrante. El aprendido fue identificado por fuentes policiales como Gustavo Nicolás Sigali, oriundo de la localidad de Roberts y quien está transitoriamente trabajando en un campo en la zona rural de Beruti. El hecho generó conmoción e indignación en la comunidad berutense, que no estaba acostumbrada a este tipo de hechos de violencia pública, aunque todo volvió a la calma al conocerse que los agentes del destacamento actuaron para resolver la problemática.